Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy Midobie y estamos en otro capítulo más de Kenshin Impact Y el día de hoy nos toca hablar sobre posibles banners que van a venir más adelante en nuevas versiones Como ya sabemos, estamos esperando, creo que todos estamos esperando que nos salga por ahí Pues básicamente ya información sobre el Arconte, ¿vale? Todavía no ha salido esta información, recuerden que todavía no ha empezado probablemente la beta Con lo cual pues bueno, todavía no tenemos información sobre su quinta habilidad En cuanto lo tengamos, pues obviamente, que es lo que creo que todo el mundo está esperando Va a saber si va a ser bueno o no, de acuerdo a su kit, pues lo vamos a traer Pero sobre todo en este momento, lo que a mí me interesa que usted sepa Es cuándo más o menos, o cuál es el futuro que tenemos probablemente sobre los futuros banners, ¿vale? Obviamente ya sabemos que en el 4.1 nos va a salir Newbillet y obviamente Wittrosley, ¿vale? Vale la pena tirar por dos ellos sabiendo lo que va a venir más adelante Bueno, aquellos que queremos a Furina, pues bueno, podemos saltarnos probablemente este banner No recomiendo si os hace falta un DPS Hidro o un DPS Krio Sobre todo a mí, por ejemplo, que no me gusta Ayaka por su modo de meterse debajo de la tierra Me es incómodo jugar, pues Wittrosley puede ser una buena opción Y en el caso de Newbillet, pues si nosotros no tenemos, por ejemplo, a Tartaglia O no logramos sacar tampoco a Ayato Pues Newbillet puede llegar a ser una opción viable si queremos usarlo Sobre todo por ese ataque cargado que parece un Kamehameha Básicamente en esa parte estaríamos hablando Ahora, si hablamos por el lado de Furina Por ahí hemos oído que básicamente Furina va a ser un personaje de espada ligera Hidro Con lo cual la espada de pase de batalla E inclusive creo que la espada, si no me acuerdo exactamente La espada de la forja también parece ser que le van a venir bien Y en futuras versiones, si no es que en la versión 4.2 Que es donde va a venir, ella va a venir una espada de vida Que por ahí se ha estado filtrando o anunciando que probablemente le va a terminar funcionando Pero bien, el punto de vista aquí es Cuáles son los que van a venir más adelante Bueno, tenemos una serie de información que ha salido ya el día de hoy Sobre los futuros banners Como pueden ver de este lado de la pantalla Tenemos por aquí la 4.2 Donde se ha anunciado en este caso Que probablemente como información Que bueno, los personajes ya lo sabemos Ya lo podemos decir, excepto uno de ellos Focalos ya se la hemos visto dentro del juego Así que no hay problema hablar de ella Probablemente va a venir en la 4.2 Que lógicamente todos los arcontes han estado viniendo en la 0.2 versión Y va a venir junto con Charlo de 4 estrellas Que también ya sabíamos de antemano Desde la 3.7, 3.8 Que iba a ser un catalizador crío Va a ser soporte O eso es lo que se ha dado a entender Ya he hablado en algún momento de ella Por lo cual no hay mucho que hablar Lo que nos resta saber es si va a venir en la primera parte O no, junto con Fulina Que sería lo ideal O nos lo van a clavar en la segunda parte De la 4.2 Donde probablemente venga con algún rerun De algún personaje Que cuidado Que puede llegar a ser En este caso Si no mal recuerdo Me pareció haberlo leído por algún lado Puede terminar siendo Raiden Así que abusado Aquellos que no han conseguido a Raiden Pues por ahí vamos a tener Ese duelo con Fulina A futuro pues bueno Ya también les voy a traer algunas posibles Que van a venir con ellos Y estaremos trayendo más información Sobre esa parte Después de que ya hayamos pasado a Fulina Que esto estamos hablando de aquí A aproximadamente mes y medio Pues mes y medio Estaremos entrando a la 4.2 Ya para diciembre No recuerdo exactamente las fechas Si os puedo ponerlas en pantalla Al final de este video Se las voy a poner Y de ahí pasaremos con Navia En este caso Para los que no recuerden Quien es Charlotte Este es Larconte Hidro Focalors O Fulina Y aquí tenemos a Charlotte Que esta ya la vimos Como ya dije en la 3.7 En el evento Donde nos dieron a conocer Pues bueno Que ella trabajaba Para el pájaro de vapor Como periodista Y también conocía En su caso a Mona Bien Posterior de ellos Tenemos a la bellísima Y hermosa Navia Que ya sabemos que es Mandoble Desgraciadamente va a venir De un elemento No débil Pero va a venir De elemento geo Ojalá Espero Y llegue a funcionar Muy muy bien Como personaje O le tengo Un ojito echado A este personaje Realmente lo quiero 4.3 Me va a costar bastante pensar Porque precisamente Tenemos a Wittron Lea Neubiles En este caso Ya veremos Si logramos sacarla Y va a venir Con un nuevo personaje Que se llama Chebreulis O Che Este de aquí Perdón De 4 estrellas Se llama Chebreus De 4 estrellas No puedo mostrar La foto de ella Usted obviamente Puede buscar el nombre En internet Porque precisamente Es un personaje Que está Liqueado No ha aparecido Dentro del juego Con lo cual No puedo hablar O mostrar Más bien No puedo mostrar Imágenes de ella Bien Este personaje Va a ser un piro lanza Por ahí están diciendo Muchos que han contestado A esta información Que han posteado El compañero Kovac Ya saben que Dídenle gracias Y suscríbanse Y suscríbanse al canal De Kovac Para estar informados Sobre todo Y obviamente Apóyeme a mi En el video Dándoles like Y suscribiéndose Bien Este personaje Va a ser de tipo lanza Tiene un parecido Bastante similar A lo que es Linette Y Linette Con un sombrerito Pero parece Más como tipo Wittrosle Vale Más arraigada A los elementos Mecánicos Vale No sabemos Cuál es un Gameplay Todavía Pero bueno Puede que llegue A terminar siendo O eso dicen la gente Que sea una versión Corta O pequeña De lo que pueda Llegar a ser Arlequino No creo Pero bueno Puede llegar a ser Ya hemos visto Casos similares Como el caso De Linette Perdón De Linette Si Linette Con Jelan Que básicamente Linette Es una versión Más cortita De lo que es Jelan Entre comillas Vale Salvo por algunos cambios Bien De ahí estamos Esperando Posteriormente El banner De la 4.4 Que este sale Aquí volando Que probablemente Termine siendo El de aquí Se nos comentan Que puede ser Preservador a la nube 4.5 Clorinde Y 4.6 En este caso Arlechino Bien Pero bueno Sigue Wayne Que es uno de los personajes Que probablemente En esta 4.1 Vamos a estar viendo Precisamente En algún Gameplay O del juego Probablemente la veamos Cerca de New Billet Porque precisamente En el trailer 4.0 Por ahí Nos salió Este personaje Que obviamente Pues bueno Ya nos han comentado Que al parecer Va a ser un killer Y como pueden ver Tiene unas orejitas Que ya sabemos También A día de hoy Que es de la raza De las melusinas Pero es una raza Melusina Como avanzada Entre humano Y melusina Con lo cual Hay que tener Cuidadito con eso Que puede terminar Siendo un buen Personaje De soporte Así que Vamos a ver Como sale Y como termina Esta historia Sobre este personaje Por ahora Nos las han llevado Hasta más adelante Con lo cual Cuidadito Que puede terminar Siendo un personaje De 5 estrellas Y no de 4 estrellas Como lo teníamos previsto O puede venir Acompañada Como ya dije Puesto que ya nos han comentado Que hasta la 4.3 Ya entrarían Entre comillas Con mi nueva navia Puede ser que termine Viniendo con Clorinde Como acompañante De 4 estrellas Así que tengan Mucho cuidado Si van a escoger Esto Si ya usted tiene Elegida alguno De estos personajes Pues bueno Por ahí Cuidadito Porque pueden llegar A ser personajes Que os interese Y si obviamente Van a ir por algo de chino Pues bueno Ya depende de ustedes Me parece una gran idea Y aquí De aquí En esta parte Voy a dar ya mi opinión Me parece una gran idea Que al final Los banners Estén separados Porque si me hubiera Dolir un poquito Que me pusieran Primero a Furina Y en la 4.2 Otra vez En la segunda parte Me pusieran A Navia O a Clorinde Y me rompería el juego Sobre todo Porque sé que todos Queremos tener A estas waifu Tan bonitas Tan apreciables Tienen un buen diseño Y todos queremos tenerlas No nos hagamos pato Y pero bueno A veces las protogemas No dan Y con lo cual Una versión tras otra Pues bueno Da chance de conseguir Al menos unos 50 deseos Siempre y cuando haya mapa Y contenido que farmear Sobre todo de protogemas Y podríamos lograr Atener todos los personajes Yo espero traérselos Casi todos O todos En mis cuentas Dos cuentas separadas Así que nos estaríamos viendo En la próxima Déjame ahí en tus comentarios Por quien vas a tirar Tus protogemas Y antes de irme Voy a dejarles por ahí Una que ya la puse La lista De prácticamente Los que podrían Venir más adelante Vale Aquí no las ha dejado El compañero Feli Y que probablemente Vendría 4.2 Furina Navia Presentadora Chlorinde Y Arle Chino En la 4.6 Recuerden que por ahí También se eligió Una información Donde decía Que probablemente Tendríamos una versión Corta de la 4 De la región De Hay Dios de Fontaine Hasta la 4.6 Ya no sería Como la tradicional Hasta la 0.8 Así que mucho cuidado Con eso también Y traten de ahorrar Las protogemas Y sobre todo Escoger personajes Que valgan la pena Y que tengan También relación Con Osea Y Nebama Trate de tener Personajes que tengan De las dos cuestiones Y que sean muy buenos Con su gameplay Yo soy Vir Me despido No sé antes decirles Salud a su presencia Ya muchas ganas Y nos vemos En otro próximo video Venga Bye Adiós Ey Ey